Música Bueno, este es el lote 2 de Alremate Son tres hijos del Rock Solid Es un toro que nosotros descubrimos en... Es un toro canadiense, Rock Solid, de Grand Hirsch Que nosotros descubrimos en Denver en el año 2014 Junto con Nano Alfonso y las Sanitas Y nosotros compramos los derechos para ese toro Y somos los únicos que tenemos esa sangre de Rock Solid Como comentario, el gran campeón, el reservor gran campeón del Prado Este año de las Sanitas son hermanos de estos toros, son Rock Solid La verdad que nos produjo muy bien, estamos muy contentos Este es el lote 2 Todos tienen mucho carácter, tienen mucho hueso, tienen mucho testículo Después tienen crecimiento en el 5% de la población Para crecimiento para todas las categorías Y en el 5% para índice de cría Circunferencia escrotal Y muy buenas áreas de ojo de bife también en el 5% En crecimiento, en todas las características de crecimiento Y carcasa son muy muy buenos, tienen buena leche Tienen índice de cría súper destacado Los 3 tienen 42, 41 y 41 de circunferencia escrotal Y los 3 tienen 100, 100 de pigmento La verdad que son unos tanques los toros Y bueno, este es el lote 2 del remate, los 3 Rock Solid Y bueno, este es el lento 1 SoyosШosa structuralist Yeah Soyos Masters Y bueno, este es el año Y bueno, este año puesto